El fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, señaló que seis personas ya fueron vinculadas a proceso por el caso de la empresa Bisalud que proveía de medicina a sobreprecio, entre ellos el exdirector del Instituto de Pensiones de Jalisco y dos de sus directivos, además de tres particulares. El juez de la Cruz Tobar señaló que los inculpados pidieron la ampliación del término constitucional de 144 horas para aportar pruebas en su defensa, pero aún así el juez concedió cuatro meses para concluir con la investigación para aprobar los delitos que se le imputan, por lo que se solicitó la garantía de que no salgan del país para continuar con los procesos probatorios de ambos bandos, debido a que el delito que se les imputa permite llevar el proceso en libertad. Habla Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco. Tenemos algunos desde luego y tal vez uno próximo sea también un tema de pensiones, pero no quisiera adelantar cuál es en concreto porque no quiero recibir amparos relacionados con el tema. El fiscal anticorrupción descartó que sean chivos expiatorios o un revanchismo político, señaló que la investigación se llevó a la vinculación a proceso de las personas, también adelantó que hay nueve carpetas de investigación en el caso de Ipejal que ya estarán dando información conforme se concluya las indagatorias. Habla Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco. Nosotros checamos responsabilidades de cada uno y los que consideramos que tienen responsabilidades en los procesos que se ven manejados inadecuadamente es a los que les formulamos la imputación. O sea, sí hay muchas otras personas que pudieran decir, bueno, se enteraron o no se enteraron, pero tenemos que ver cuáles son las facultades y cuáles son los alcances que tienen en cuanto a revisión. Hay algunos que en su momento no opinan acerca de si se aprueba la compra o no, sino únicamente son internados. Entonces, finalmente, sí se checó todas las personas que intervienen en el procedimiento y nos consideramos que estos son los que pueden tener responsabilidades. Señal informativa, Henry Saldaña.